Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a ver el trabajo más reciente de ese hombre que si tal vez algún día los cerdos vuelan, ganará el premio Nobel de Literatura. Haruki Murakami. En un video anterior hablamos un poco de la primera parte de esta novela, y es momento de que terminemos esta historia. El primer libro básicamente funciona como una presentación de personajes, y este segundo libro nos va a traer más acción metafísica como nos tiene acostumbrados el autor. La historia continúa exactamente donde se quedó el primer libro. Nuestro protagonista se encuentra realizando el retrato de una chica de 13 años, la cual un millonario llamado Menchiki cree puede ser su hija. Menchiki será introducido a esta joven y a su atractiva tía, la cual quedará cautivada por Menchiki por sus buenas maneras y su espectacular colección de autos de la marca Jaguar. Esta situación activa las alarmas de la chica retratada por nuestro protagonista, ya que ella ve unas intenciones no muy claras de Menchiki a su tía. Ante todo esto, nuestro protagonista ya se verá un tanto desentendido, ya que él realmente realizó un favor, presentarle a Menchiki a estas mujeres y él seguirá con su vida. Pero, cuando uno le cierra la puerta a un problema, no falta quien te rompa una ventana con una piedra. La primera piedra será que su exesposa está embarazada. Y resulta que el tiempo de concepción de este niño coincide con un extraño sueño que tuvo nuestro protagonista durante su proceso de separación. Y la otra será un fantasma en vida, la proyección astral del dueño de la casa donde está viviendo. Por lo que tomará la decisión de visitar a este hombre moribundo y descubrir sus secretos para poder también salvar a la chica que está retratando. El final de esta historia pisa un terreno más cómodo para Murakami, el realismo mágico. Y lo desarrolla de una manera muy interesante, haciendo que nuestro protagonista entre en situaciones de alta tensión y que sea impulsado con la fuerza de su historia personal. El final es uno de los mejores que he leído de este autor, cerrando casi todos los cabos sueltos y ubicándose en un suceso histórico que recientemente marcó un antes y después de la historia del país del sol naciente. Es por esto que yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. No es el mejor trabajo de Murakami, pero sí es muy bueno. E incluso me atrevería a decir que es perfecta para esa persona que quiere conocer la literatura de Haruki Murakami por primera vez. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Ya leíste este libro, te gustó, no te gustó, tú dinos. E igualmente esperamos tus recomendaciones. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte con tus amigos y suscríbete para más contenido sobre Asia. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane!